Conoce estas increíbles promociones que te está ofreciendo la tienda de Bodegorera en lo que son esta variedad de refrigeradores Si, sabemos son importantes, indispensables para guardar la comida para que esta no se eche a perder Llévate en este increíble precio bodega lo que es este refrigerador de 27 pesos Es un muy muy buen tamaño y si es un increíble precio solamente te está costando 32,290 pesos Si, si tu no tienes el dinero al contado te lo puedes llevar en 12 pagos de tan solo 2,690 pesos con 83 centavos Cabe mencionar que con este pago no pagarías intereses, llévatelo a este precio También está este otro refrigerador en color rojo, este en un precio mucho más accesible que el anterior Ya que este solamente te está costando 7,190 pesos Es un refrigerador semi automático, así es, es de la marca Advio de 7 pies y llévatelo en este increíble precio También tenemos lo que son estos frigobars, así es de la marca Silver Advio Es un pequeño frigobar, está en un increíble precio, solamente te está costando 3,390 pesos Y de igual forma como el primer producto te lo puedes llevar a 12 meses sin intereses de tan solo 282 pesos con 50 centavos Si, si tu no tienes el dinero al contado esta puede ser una muy buena opción para ti También tenemos este, está este otro refrigerador que te ofrece ahorrera Así es, este está en un precio mucho más económico, te está costando solamente 9,790 pesos Es de 9 pies y de igual forma como los otros productos te los puedes llevar a 12 meses sin intereses de tan solo 815 pesos con 83 centavos Increíbles promociones, increíbles ofertas Y no solamente eso, aparte de los refrigeradores te está ofreciendo lo que son estas lavadoras Así, llévate lo que es esta lavadora de la marca Media Day que tiene una capacidad de 21 kilogramos Y está en un precio de 12,490 pesos Cabe mencionar que te la puedes llevar también a 12 meses sin intereses de tan solo 1040 pesos con 83 centavos Perfecto, para que no desperdices tiempo lavando a mano, mejor lava con esta lavadora, con esta increíble promoción También llévate lo que es esta otra lavadora, así es, esta tiene un poquito más de capacidad Es de 19 kilogramos y solamente te está costando 10,490 pesos Y de igual forma a 12 meses sin intereses de tan solo 874 pesos También está esta otra lavadora, es de la marca Mave Así es, es una lavadora con una capacidad de 18 kilogramos Y está en una muy buena oferta Pasa de costar de 9,990 pesos a tan solo 7,890 pesos Es un ahorro de más de mil pesos Y que aparte, de igual forma como los otros productos Se los puedes llevar a 12 meses sin intereses de tan solo 657 pesos con 50 centavos Una muy buena oferta, una muy buena opción Llévate esta otra lavadora, igual de la marca Mave Pero de 16 kilogramos, que pasa de costar de 8,990 pesos a tan solo 6,990 pesos Un ahorro de dos mil pesos Y que de igual forma, llévatelo a 12 pagos de tan solo 582 pesos con 50 centavos O llévate esta otra lavadora de la marca Winian Con una capacidad de 17 kilogramos Que pasa de costar de 8,066 pesos a tan solo 6,990 pesos Y de igual forma, a 12 meses sin intereses de tan solo 582 pesos con 50 centavos Increíbles precios, increíbles promociones Si lo prefieres, está esta otra lavadora en un precio mucho más económico Esta solamente te está costando 3,690 pesos Es una lavadora semi-automática Con una capacidad de 11 kilogramos de la marca Advio Y de igual forma, llévatelo a 12 pagos de tan solo 307 pesos con 50 centavos Estas son las promociones que te está ofreciendo la tienda Debo de Borrera En esta variedad de refrigeradores y lavadoras Si te hace falta una de estas La tienda de Borrera te está ofreciendo estas en estos precios ¿Dimex lo que opinas? ¿Consideras que son económicos? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra la tienes tú ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¿Estás bueno?